Skylink Radio Ah, pues tú dices que Lizzy Parra es boba No Lo dijiste, lo dijiste Pero Lizzy Parra tiene como que una vaina Bacana y es heavy Mira, maná En verdad, la noticia Que quiero comentar hoy Yo no sé si tú llegaste a ver Un video de un muchacho que se llama Gilberto Salvador. Ah, sí, yo lo llegué a ver Lo llegaste a ver Estuve viendo su historia y de verdad Que fue un caso que me conmovió mucho Porque Fue un joven, él está preso Tiene 12 años, ya preso Ya ha cumplido 12 años Sí, sucede que a su mamá la mataron Wow, qué pena Y dice él que como que creció una sed de venganza Mira, May, eso hay que entenderlo Te juro de verdad Que uno no puede justificar las cosas Pero Hay situaciones en tu vida Uno no está hablando de cualquier persona O sea, fue a su mamá y se la quitaron cuando él era prácticamente un niño Un adolescente Un adolescente 14 años 14 años Entonces Dice él que esa sed de venganza fue creciendo dentro de él Y parece que fue guardando esa raíz de amargura O sea, le quitaron tal vez lo más grande que él tenía en su vida Su mamá, loco Y dice él que a él lo que más le molestó Es que el asesino solamente duró 6 meses en la cárcel Y a los 6 meses Tú puedes creer una vena así O sea, para mí eso es lo más injusto del mundo entero Lo que yo no entiendo, cómo es Porque él está actualmente preso Y él tiene, o sea, la condena de él es como asesinato Premeditado Premeditado Y también posesión de alma ilegal Porque parece como que Con el alma que él ejecutó Yo sé que hay diferentes cargos Porque hay cargos por posesión de alma ilegal Y también por posesión También por asesinato Por el asesinato premeditado Pero No sé de qué manera fue que esa persona Solo duró 6 meses Mató a su mamá Pero duró solo 6 meses Eso para mí es un abuso Sea de la manera que sea Que haya matado Supongamos que fuera Vamos a ponerlo de que él más El macoso que fue un homicidio O Homicidio involuntario Involuntario 6 meses como quiera Un año debería de ser O por lo menos el tiempo de coerción Porque cuando se libró el juicio Y toda esa cosa Bueno, en verdad Ahí hay un maco Hay que investigar profundidad Pero yo entiendo La sed de venganza que él tenía No la justifico No estoy diciendo que está correcto Exacto No decimos que está bien Ni que hizo lo correcto Claro que no Pero Lo que decimos es que Cada quien tiene su forma de actuar Y quién sabe Él era un niño Era un adolescente Y quién sabe Todas las confusiones Que estaban pasando por su cabeza En ese momento Sí Dice él que él A los 20 años Fue que cayó preso ¿Verdad? 21 Él asesinó al hombre Sí Y a los 21 años Cae preso O sea, fíjate Perdóname allí Fíjate que A los 14 Él perdió a su madre Sí Pero él se quedó Con esa raíz Ahí Ahí guardando todo eso Estamos hablando de 7 años Él duró 7 años Maquinando Buscando la manera De matar al tipo O sea, de venganza De su mamá De venganza del tipo Que mató a su mamá Quién sabe si planificando Lo voy a hacer de tal manera Mejor lo mato así Quién sabe Nadie sabe Lo que estaba pasando por su cabeza Y tú sabes De por sí La adolescencia Es un momento difícil Difícil para nosotros Que no sabemos A dónde vamos a parar Que estamos pasando Muchísimas confusiones Muchísimas Eh Problemas existenciales Muchísimas preguntas Muchísimas cosas Y ese muchacho Ahí guardando eso Me mató a mi mamá Me mató a mi mamá Al final lo mata Pero dice él Que estando en la cárcel Se encuentra con Jesús Exactamente Y se Y aparentemente Según lo que vi Se encuentra con un Jesús real Exactamente Porque no No se encontró Ni en una iglesia Ni una religión organizada Ni se encontró Con una denominación Se encontró con Jesús Y dice que Jesús Cambió su vida Y que a partir de ahí Él comenzó a ser diferente De hecho Tuvo muchísimos logros Y en la cárcel Ya ha escrito dos libros Hay uno que ya está en venta Y otro que está por salir Según lo que estaba viendo Entonces Él le está solicitando Al señor presidente A Luis Abinader Él se ve O sea Aparentemente en el video Que nosotros vimos Se ve una persona restaurada Mentalmente Y de hecho Hubo un comentario Que me puse a revisar Los comentarios Y hubo un comentario De una persona Que puso Yo lo conocí Yo Ella Ella puso Como no conozco su corazón Pero por lo que yo vi Es una persona Que se ve que ha ganado Un gran cambio O sea Que lo conoció Como estaba Como era antes Y como es ahora Exactamente Entonces Dios restauró su vida Ahora Tal vez Él está en la cárcel Físicamente Pero su corazón Si está libre Así se llama Uno de sus libros El primer libro De él se llama Como prisión mental O así Como la prisión mental Pero era refiriendo Porque él conoció la verdad Sí Entonces O sea Según yo pude ver en el video Conocerá la verdad Y la verdad Te hará libre O sea Él se basó En ese versículo Como para él Inspirarse Escribir el libro Escribir el libro Pero En realidad Y el segundo Se va a llamar Enigma creo Sí Enigma Pero Él está solicitando Un indulto Presidencial Obviamente Para salir de la cárcel Él dice que Él lo que quiere Es seguir Trabajando A favor de la sociedad Trabajando también Con la misma persona Que están en la cárcel Que quiere hacer una película Que quiere hacer una película O una serie Y hablando de su vida De todo lo que él atravesó Y yo creo Yo creo En la restauración De las personas Yo creo que sí Que Cristo cambia las vidas Y creo Según lo que vimos En el video ¿Verdad? Que es una persona Que merece una oportunidad De reintegrarse nuevamente A la sociedad Ahora que está joven Para Para que él pueda Seguir trabajando A favor De su país Y también De la misma persona Que está en la cárcel Nosotros lamentablemente El sistema que tenemos Yo no sé Si tú te acuerdas El documental que vimos De Invadiando el Mundo La cárcel Como son en Noruega Entonces A mí me impactó mucho Que ellos decían Que acá en América Nosotros tenemos Un sistema carcelario Que se basa en la venganza Y que ellos no Que ellos se basan En la restauración En la restauración En la transformación De la persona Para que esa persona Realmente sí pueda ser Integrada en la sociedad Por eso él dice Que en América Latina Y en América también Del norte En Estados Unidos Es tan alta La reincidencia De que las personas Que salen de la cárcel Vuelven de nuevo para atrás Salen de la cárcel Por robo por ejemplo Pero después vuelven Porque atracaron de nuevo Y mataron a la gente Entonces Siempre viven como En el mismo ciclo Porque nosotros Nos basamos en venganza O sea Porque nosotros queremos De que el preso Le vaya mal Y no hay que tomar Porque es que uno dice Contra Le hizo algo incorrecto Claro Hizo algo que Que hirió una familia Y todas esas cosas Pero ellos incluso A los asesinos Tuviste en la cárcel Como es que esa gente Lo tiene Y dice Las posibilidades De que una persona Que salga Y vuelva a entrar A la cárcel Ni siquiera Alcance el 1% Oye eso Es increíble O sea De verdad De verdad Que ese documental También Sería bueno Que la gente Lo vea Se llame invadiendo El mundo Y es uno O sea El tema de la cárcel Es uno de los temas Que tocan Al final del documental Pero me sorprendió Mucho de que Loco Los presos Tienen Los presos Están mejores Que nosotros Que estamos Fuera de la cárcel Los presos Tienen de todo Gratis Y o sea Lo único Ellos tienen Toda la libertad Del mundo Ellos tienen Una cárcel Y toda la cosa O sea Ellos tienen Una casa Exacto Ellos ven como una casa Es un reformatorio Esa es la palabra Porque no es una cárcel Que una celda Que un barrote No Es como un complejo Con casas Donde Algunos Donde los presidiarios Viven en las casas Y ellos Ellos se cocinan Sí Ellos pueden Y lo más fuerte Que la misma población Tiene esa mentalidad También O sea La población No quiere Que los presos Ten de esa manera Porque incluso Entrevistaron a un padre Que había un preso Que había asesinado A su hijo Sí En el atentado De cosas Exactamente Un atentado De un tipo Que se metió En una isla Y empezó A matar a jóvenes Que estaban En un campamento Y en eso Se fue el hijo de él Y cuando el entrevistador Le estaba diciendo Si tú lo tuvieras Al frente ahora Te provocaría Que le hicieran Lo mismo que a él Y dice No En realidad no Pero fue a tu hijo Que él mató Y él dijo Sí Pero él es un asesino Yo no Exactamente El asesino es él Yo no Entonces Yo creo que De verdad Señores Vamos a hacer un eco De esta noticia Porque creo que Son de esos videos Que merecen ser virales Y que son de esos videos Que merecen Que nosotros también Como población Aboguemos Por esta persona De solicitar Al señor presidente Que realmente Le dé una nueva oportunidad Porque creo que la merece Claro que sí Se ve Se ve Aparentemente Se ve el cambio Y si él ha hecho Esos libros Sí Yo creo Yo creo Que una persona De que cuando salga De la cárcel No se va a poner A hacer lo malo Al revés Él Ya se reformó Y él quiere hacer Lo bueno En la calle Exactamente Incluso lo que él está Haciendo en la cárcel Que es predicando Llevando la palabra Él lo quiere hacer Fuera de la cárcel Sí Entonces Nosotros Estamos de acuerdo Y de verdad De verdad O sea Yo quisiera Que este video Se haga viral Para que el presidente O sea Dale como un empuje Al video de él No al video de nosotros No al video de él Al video de él Dale un empuje Para que llegue Al nivel De que el presidente Lo escuche Y pueda hacer Que pase algo Que lo libere Y así también Se ahorra Porque le cantaron 30 años Él tiene 12 Él tiene 12 Estamos hablando De que todavía Le faltan 18 18 años Y él Tiene 33 años Actualmente Y él siente Que él puede Él siente la esperanza De que puede salir Sí Que Dios haga su obra Y que esto llegue A mano de Luis Alvinader ¿Verdad Mario? Así mismo Esto es Kiley en Radio Síganos En todas las redes sociales En Facebook En Instagram Síganos En los canales De YouTube Comparte el video Active la campanita Las notificaciones Active la Y póngase al tanto Con todos los videos Que nosotros estamos haciendo Y pendiente Que venimos con mucho más contenido Bendiciones